Y bueno, queridos cinéfilos y cinéfilas, la función ha llegado a su fin. Esta semana pues no tuvimos ahora sí que un gran boom de películas que han hecho un impacto en las carteleras de todo el mundo. Pero tenemos también propuestas un poquito que van de la mano de la cosa alternativa si quieren disfrutar de otros cines. Y ya pues están ahora sí que hasta el cuello de propuestas comerciales si se quieren aventurar a ver otras cosas. Y también no se olviden de visitar el Festival de Cine de Morelia. Todos aquellos que pues tienen los recursos o el automóvil o gente con deseos adentrarle un poquito a la onda del cine en todas sus vertientes. Pues a conocer, a oír las pláticas, a ver los estrenos antes de que todo mundo los pueda ver. Y también les recuerdo una vez más el aniversario, el sexto aniversario de Canal M, cortesía de un antrobús. Así es, esta fiesta va a ser en movimiento totalmente. Para que pues recojamos a algunas personas deseosas de divertirse en la calle. O que también nos sigan a través de pues nuestro propio canal M-Bus. Para que se den un gran agasajo bailando, tomando a gusto, pues por qué no ligando. A mí me gustaría hacer pues casamentero o celestino en esas ocasiones. Me verán ahí tal vez pues haciendo un poquito de breakdance, un poquito de cha-cha-cha. Ojalá, no avergonzándome ya demasiado. Pero, pues bueno, los dejo con la próxima emisión de Canal M. No se vayan sin decirnos adiós a través de facebook.com diagonal tu canal M. Dándonos likes, dándonos críticas, dándonos comentarios, todo lo que se les ocurra. Y bueno, yo soy Fernando Bastarrachea. Esto fue Sinestar por Canal M.